¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Kali Cabalpot y bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Muchas gracias por seguirse suscribiendo, ya somos 70, ya tenía mucho que no voy a mis números, pero veo que sigo aquí, que ustedes siguen aquí y en verdad una disculpa porque no he hecho mucho, pero pues ya está bien crisis de identidad cuando no sabes qué subir, no sabes qué hacer. Por cierto, ¿vieron mis gameplays? Les gustaron, quieren más, espero pronto hacer más porque ahorita no tengo consola, pero pues espero dentro de un poco obtener una y seguir jugando porque en verdad tengo ganas de seguir con Overwatch, ahorita está la campaña de Halloween y me encanta, pero tendré que perderme la skin de D.V.A. así que ups. Pero pues sigue habiendo vídeos, seguimos aquí y pues esta vez es porque ya tenía ganas de hablar de esto. Por cierto, siguen en mis redes sociales, seguimos en Instagram, seguimos en TikTok como Kali.coblpot, y nada más. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó porque pues esta película ya tiene muchísimo que estaban hablando de ella, ya había mucha controversia, mucha polémica y pues no es de cómics, no es de videojuegos, pero ahorita que ha salido realmente, pero pues salió esto. Así que por qué no hablar de lo que está de moda y sobre esta película. La purga. No, no es cierto. Esta película es Nuevo Orden de Michel Franco. La acabo de terminar de ver, así que esto va en caliente. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa salió la película de Después de Lucía y es de Michel Franco. O sea, me hizo bastante interesante, bastante cruda, y el tema era el bullying, pero llegó él a decir que no era el bullying, sino era la venganza, y yo así de... Creo que trataba más de bullying, por como traslada de niña, pero... X. Después de eso, pasaron años y salió una película del mismo director, pero ahora protagonizada por Tim Roth, que para los que no lo sepan, Tim Roth es de mi top 5 de actores favoritos, me encantan, y algún día les vamos a hablar de eso. Y hizo una película bastante interesante, un trabajo muy bueno, y pues digo, es Tim Roth, así que, ¿qué puedo decir de una película de Tim Roth que me encanta? Aunque lo odio en los ocho más odiados, por algo se llama así, pero... Y esta, pues, eh, está bien, pero llegó un nuevo orden, y llegaron sus extraños pensamientos sobre el racismo a lo inverso y cosas así, y los wexicanos, que pues están de moda, así que, por darse de ellos está de moda, y que está mal, y no sé qué, pero... Pues hizo su película y su versión, y pues dije, ok, vamos a verla, todos van a hablar de eso, qué bonita manera de regresar aquí al canal, así que, vamos a verla. Y fueron las peores horas de mi vida. Me acuerdo desde que vi el tráiler, ¿saben? Cuando vi el tráiler fue de... Esto me recuerda a la purga, pero a la inversa. En lugar de que sean los ricos matando a los pobres, aquí son los pobres matando a los ricos. Y dije, esto está muy raro, básicamente, que me quieren vender la purga, vamos a verla. Supuse que iba a haber una razón para que eso pasara, y no, no hay ninguna razón para que eso pase en la película. Spoiler alert, no hay razón. Para que empiece la rebelión. Y de repente es la historia de, ay, pobrecito rico, son víctimas de la sociedad. O sea, vivimos en una sociedad donde los ricos sufren porque tienen privilegios. Desde ahí ya está súper rara la película. No ves una razón. Y lo más feo es que esta película es producida por academias francesas. Y yo me pongo a pensar, ¿en verdad qué están? ¿Qué piensan los franceses sobre México? ¿Por qué llegaron y dijeron que era una buena idea ver esto? ¿Por qué pensaron que era una buena idea patrocinar esto? Ellos se quejan de que Emily en París es racista y esta película terminó siendo la cosa más, no sé si racista, clasista tal vez. Pero, no, no sé. Definitivamente, Michelle Franco, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué de repente se le ocurrió que era tan buena idea hablar de racismo? A la inversa, en una película donde los pobres blancos sufren. ¿Por qué no encuentro otra manera de explicarla? ¿Saben? No encuentro otra manera de decir de qué trata, cuál es el antecedente de los personajes. O sea, ¿saben que yo analizo mucho la historia? Las historias me encantan. Que tengan profundidad los personajes y esto es de... ¡No! Solo son ricos. Y los pobres solo son pobres. Y un día los pobres se levantaron una mañana y dijeron ¡Wiii! Vamos a llenarles de pintura verde y vamos a matarlos. ¡Y vamos a hacer saqueos! ¡Wiii! Porque los saqueos estuvieron de moda hace... ¿Cinco años? No sé. Cosas raras de la vida, pero... Así la historia. No sé qué más decir. Solo sé que está de moda y tienen que hablar de esto. Pues, alguien tenía que hacerlo. Como todos lo estamos haciendo, pero... Al final es un tema para hablar y para volver al canal. Así que... ¡Ah! Sería todo por ahora. Así que... Prometo tratar de seguir aquí. Tratar de superar mis crisis. Porque luego es de... ¡Ah! No sé qué les digo. ¡Ah! No sé qué voy a hacer. ¡Ah! Si quieras son buenos. Bueno, si son buenos los videos... Por favor, denle like aquí abajo. Sigan suscribiendo. Compartiendo. Siganme en redes sociales. No solo aquí en YouTube. Que por cierto, sigan suscribiéndose. Ya somos 70. Pero... Vamos por más. Claro. Por cierto, que haya más contenido. Síganme aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok como cali.com. Así que eso sería todo. Y... ¡Bye!